Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Surchosan estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos